Ajá TV presenta palabras lingüísticas para la gente bruta y tarana Arancado Torpedo Es un torpe que se paga pelerriando Cantador Perro, carques perro Que prueba la comida Ajá Una persona chachacienta Tarapoto Es un poto loco, tarado Zapato Es un pato que gusta el terro Cuadrupero Es un tarado que se tira cuatro pelos llenos Cuadrupero Trigometría Trigometría es una reina Es inapetente que está metiendo el trigo a la puerta por la boca Trigometría Telefónico Es un cable asomático Con afonía Malcapazo Un señor que camina coqueando Columpio 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 Un poto que se está metiendo en una maja Columpio Pasamano Una pasa mexicana Pasamano Pasamano Tete Mostrador Laura Bozo Sapo 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 Un sapo Que compra su soa Para su carro Sapo Sapo Soa El balazo La mujer del carpintero Que se llama Elba Y se apedilla Elba El balazo Micro poroso Le dice a uno Mi padre Que con el micro poroso Y ahí queda Micro poroso Cuarenta Porvenir Un hombre que está en el aeropuerto Esperando a un amigo que va En porvenir Ya viene Callao Una persona muda Congreso Un negro en el combo Que lo tiene grueso Ven cocha Cocha y vieja Un viejo cocho Que le gusta la chiquilla Otorongo Carlos Cacho Atorado Esta ha sido la licencia En la sección de hoy Aquí en el diario Para todos los imbéciles De parte del profesor Melco Chisky No lo vean Yo no sé por qué Y se parece a un piogo Que coja tan problemático Oigan Con el piogo